Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas, Lick. Buenas. Buenas. Bueno, buenas. Listo, entonces, bueno, primero les iba a comentar que mis planes eran de que el ejercicio, bueno, había quedado pendiente de buscar un ejercicio similar al último de ayer para ilustrar un poco más, pero en su lugar había decidido hace poco mejor y colocar un tipo cuestionario en el campus sin puntaje, solamente para practicar con esa misma noción. Y así ustedes lo podían repetir tantas veces como fuese necesario y todo el tiempo recibiendo la retroalimentación correspondiente. Entonces, eso para dejar libre el espacio de clase y que pudiesen practicar ahí. Sin embargo, pues como desde hace una hora o una hora y media más o menos, pues la página del campus está caída, así que no lo he colocado. Entonces, en cuanto reviva voy a colocar eso ahí. Entonces, de momento vamos a tener eso pendiente. Igual va a quedar el fin de semana para hacerlo. Y pues, similarmente a ese ejercicio voy a colocar varios relacionados con las cosas que vamos a ir viendo hoy. Entonces. Bueno. Primero vamos a empezar hoy con, vamos a ver. Ah, permítanme. Bien, ahora sí. Entonces vamos a ver. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es producto cartesiano. Todo esto dentro del marco todavía de el lenguaje matemático que va a ser fundamental durante la clase. Y esto se puede decir que está dentro de la parte de conjuntos, puesto que sigue siendo de conjuntos al igual que lo siguiente. Entonces vamos a ver. El producto cartesiano surge básicamente de la siguiente idea. O sea, nosotros sabemos que si yo tengo un conjunto como este, conjunto que tiene como elementos a y a b, pues es exactamente igual si lo escribo así. Esos son los mismos. Porque básicamente dentro de un conjunto no consideramos el orden en el que se presentan cuando está en notación o está representado por extensión. Entonces, bueno, los matemáticos de entonces, de cuando toda esta notación era reciente, empezaron a cuestionarse de, bueno, cómo debería de ser, cómo debería de escribirse para identificar un orden realmente. Para casos específicos en los que el orden sí realmente importa. Entonces, si nos quedamos con este, la cuestión sería, bueno, de qué forma puedo yo destacar este elemento a para decir que es el primero en todo caso. Entonces, se llegó a la conclusión de que podrían considerar un conjunto más grande en el cual adentro estuviese el mismo conjunto que nos interesa. Y aparte, esto me pusiésemos un conjunto donde vamos a denotar cuál es el que va a ser el primer elemento, cuál sería el que va a resaltarse, por decirlo así. Y en este caso, pues, dijimos que sería el a. Entonces, este conjunto sería como una forma de decir o de interpretar este conjunto de inicial, pero con un orden ya establecido, puesto que ya sé quién va primero. Entonces, pero esta notación, y estoy seguro que van a concordar conmigo, es un poco incómoda porque tengo conjuntos y adentro tengo otros dos conjuntos. Entonces, puede ser un poco incómoda y quizás algo lejana de la notación inicial. Así que con el tiempo, esto fue transformándose y se obtiene lo que hoy conocemos como para ordenado, que seguramente ustedes ya lo trabajaron en el 110 cuando vieron el plano cartesiano, que de hecho por ahí va el nombre también y lo vamos a mencionar en breve. Entonces, este lo conocemos como para ordenado y está claro que este elemento A sería el primero y este elemento B sería el segundo. La única diferencia entre estos pares ordenados que tenemos aquí y los que probablemente vieron en 110 es que, pues aquí en realidad como son elementos de un conjunto, estos no tienen por qué sean números. Un par ordenado, de hecho les puedo poner un ejemplo aquí de un par ordenado que no es con números y es precisamente nuestro primer nombre y primer apellido. Si pongo de ejemplo el mío, este par ordenado de aquí representa básicamente mi nombre, en el cual pues el primer espacio está reservado para nombre y el segundo para mi apellido. Y así podemos colocarlo ustedes con sus nombres respectivamente, no necesariamente copiándolo como lo hago yo. Entonces, bueno, este sería un ejemplo de par ordenado en el cual no hay números, pero yo, así como está este, perfectamente podríamos haber colocado 1 y 2 y todos los demás que se nos pudiesen haber ocurrido. Y pues adicionalmente, como último comentario, el hecho de utilizar esta notación es que, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si A fuese igual a B? Pues en esta notación no hay ningún problema, si A fuese igual a B tendríamos A, A y A. Sin embargo, en estas dos notaciones de aquí tendríamos un problema básicamente. En esta de arriba, básicamente tendríamos solamente el A y aquí abajo en realidad nos terminaríamos obteniendo únicamente el conjunto que tiene adentro, el conjunto que tiene A. Entonces también se vuelve un poco incómodo. Entonces, quizás en este caso esta era la forma más sencilla, pero bueno, se gana más teniendo una notación especial para cuando son diferentes que solo para cuando son iguales. Entonces por eso al final esta ha perdurado como la notación de par ordenado. Entonces, ahora, ya que tenemos una noción de par ordenado, hay que tener una noción de cuándo o de qué manera puedo yo decir que dos pares ordenados son iguales. Entonces, vamos a decir que el par ordenado A, B es igual al par ordenado C, D si suceden las dos cosas siguientes. Primero, que A es igual a C y segundo que B es igual a D. Básicamente, o en resumidas cuentas, o en lenguaje común, estos dos pares ordenados van a ser iguales si el primer elemento de cada uno de los pares ordenados es el mismo y además el segundo elemento también. esto ya nos sirve, por ejemplo, para distinguir o diferenciar, por ejemplo, este conjunto o este par ordenado, mejor dicho, de este otro. Y aquí estos dos pares ordenados son distintos, aunque como conjuntos hubiesen sido iguales y es por esa noción de orden. Entonces, aquí no son iguales porque básicamente mi primer elemento es distinto del primer elemento del otro par ordenado. Asimismo, este par ordenado que tenemos originalmente es distinto de este de aquí. Porque aunque tienen la misma primera y el primer elemento, cumplen esta condición, pero la segunda la falla. Entonces, tienen que cumplirse las dos. Porque dijo que el primer par ordenado sí era igual. No, o sea, estos dos no eran... No, 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 el de las letras. Este de aquí. Sí. No, esa es como nuestra definición. Eso es lo que nos da el criterio para decidir cuándo son iguales. Entonces, estos dos van a ser iguales únicamente en este caso de aquí. Sí. No sé si queda claro así. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, bueno. Entonces, básicamente así tenemos. Y de igual manera, podríamos generar un ejemplo en el cual la segunda, el segundo elemento fuese el que son iguales, pero como no cumplen el primero que sea igual, entonces no serían iguales. Así que básicamente la única opción es que los dos sean iguales. Bien. Entonces, y básicamente tenemos un nuevo objeto, estos pares ordenados, y pues la siguiente noción es venir y decir, bueno, si ya tengo estos objetos de una forma bien definida, ya los puedo describir y todo, entonces puedo yo empezar a considerar dónde puedo o cómo podría llamar a ese conjunto donde voy metiendo todos estos pares ordenados. Pero hay que darle un poquito de delimitación porque al final de cuentas si yo hablo de elementos, tienen que estar en algún conjunto para poderlos considerar. Entonces, vamos a ver. vamos a darnos dos conjuntos A y B. Cada uno tiene sus elementos. Entonces, y con esos dos conjuntos, vamos a definir un tercer conjunto donde nosotros vamos a meter, por decirlo así, todos los pares ordenados que están aquí adentro. O sea, el conjunto de todos los pares ordenados que van a ser así de esta forma x, y ¿dónde vamos a añadir una condición? Los x, o sea, los que van a ir aquí del primero, van a estar en el primer conjunto, en el conjunto A. y los y, estos, los que van a ir de segundo, van a estar o van a salir del conjunto B. Entonces, en este caso, a este conjunto de todos esos pares ordenados, lo vamos a llamar producto cartesiano. Y, pues, este producto cartesiano lo vamos a representar así. Como A, cruz B. O sea, que básicamente está, para referirnos a este producto cartesiano, tenemos A, y esta X la vamos a leer como cruz. Sí, una consulta. Esto tiene, ese producto cruz tiene algo que ver con el mismo producto cruz que se ven vectores. No, no exactamente, la verdad, no, aunque tienen el nombre similar y se representan similar, no, no tiene, no tienen algo que ver. Bueno, gracias. Sí, es buena la pregunta, puesto puede, es normal que en matemática hayan notaciones que son similares o que son iguales prácticamente, aunque los procedimientos o los o los y objetos como tal sean distintos. Entonces, en este caso tenemos esta notación que se parece, de hecho, exactamente igual a la notación de producto cruz que se ve en vectores y matrices, tal como lo comentaba su compañera, eso es correcto, sin embargo, en esta ocasión no, no tiene nada que ver y en ninguna de las, de las ocasiones de la clase. Y eso suele suceder bastante veces que hayan notaciones similares, por ejemplo, aquí, esta es notación de par ordenado, sin embargo, si X y Y son números reales, entonces, esto también podría ser un intervalo, sería la misma notación de un intervalo abierto, entonces, básicamente, uno se va acostumbrando por el contexto o por como uno lo entiende o como uno lo va hablando, a qué se refiere, entonces, ese es el único problema de las notaciones, que si no se especifican, entonces, puede haber una ambigüedad, en este caso, pues, como lo estamos definiendo todo, está suficientemente claro, pero igual la pregunta es buena porque básicamente nos trae a cuenta esa observación de que hay notaciones similares para cosas totalmente distintas. Bien, entonces, si estoy diciendo que este producto cartesiano A cruz B es un conjunto, entonces, yo debería de poderlo representar, ¿verdad? tanto por extensión como por comprensión, entonces, primero, como no sé quién es A y quién es B en esta definición, entonces, no puedo yo hacerlo por extensión si no sé cuáles son los conjuntos A y B, pero, resulta que sí lo podemos hacer por construcción o de forma constructiva, y, recordando de lo de ayer, si tenemos el conjunto en forma constructiva, podemos construir, valga la redundancia, podemos construir la forma por extensión, entonces, bueno, A cruz B es un conjunto, para aquí entre llaves, y va a ser un conjunto de pares ordenados, pares ordenados que lo vamos a colocar de la forma X, Y, y, luego, y ahora vamos a poner las condiciones que van a cumplir estos pares ordenados, y las condiciones son las que habíamos mencionado arriba, que X pertenezca a y Y pertenece a B, eso es todo, esa sería la forma por, de la forma constructiva, entonces, aquí quizás puede haber la pregunta de, bueno, y estos pares ordenados dentro de qué conjunto están, porque siempre en la anotación constructiva lo poníamos un objeto que pertenecía a otro, a un conjunto, entonces, bueno, resulta que no es tan, no es del todo estricto colocarle eso ahí, a menos que sea necesario para definir el conjunto, en este caso, pues no es necesario escribir dónde están estos, porque de hecho es lo que justo hacemos después, estos X, Y los especificamos justo después, entonces, este, este conjunto, va a quedar expresado justo así. Entonces, para ilustrar esta idea, revisemos rápidamente este ejemplo, en el cual vamos a especificar quiénes son los conjuntos A y B, conjunto A, y va a tener los números 1, 2 y 3, y el conjunto B, pues, puede ser cualquier cosa, por ejemplo, digamos, la P tras H, N y D. Bueno, voy a solamente dejar solo H, N, porque si no va a quedar un poquito grande, igual se puede hacer, pero entre más sencillo y mejor explicado quede mejor. Entonces, tengo estos dos conjuntos, entonces, primero, el producto cartesiano de A con B, A cruz B, así, si lo pongo en notación por extensión, tendría que tomar los pares ordenados, donde el primer elemento está en A y el segundo está en B. Así que, básicamente, lo único que tenemos que hacer es hacer todas esas combinaciones posibles que se pueden armar. Entonces, esas las hacemos bien intuitivamente, solo que de manera ordenada puede ser 1H, o sea, 1,H de ahí 1,N de 2,H 2,N 3,H y 3,N Entonces, este sería el producto cartesiano. Vean que aquí los, aunque hay un montón de comas aquí, los elementos que hay en este conjunto son solamente 6. 1, este par ordenado de aquí. 2, este. 3, este de ahí, es 4, 5, y 6. Ahora, observen, solo a manera de comentario, pero observen que este 6 de aquí resulta ser la multiplicación de 3, de los 3 elementos que hay aquí, por 2 de los 2 elementos que hay acá. y eso realmente sucede siempre. Cuando hacen el producto cartesiano, la cantidad total de pares ordenados que van a tener se obtiene de la multiplicación de los números de elementos que hay en ambos conjuntos. entonces, eso como comentario. Entonces, esto es nuestro producto cartesiano. Bien, ahora, algo que quizás pueda pensarse que es cierto, por el hecho de que la multiplicación como tal, el producto, cumple la propiedad conmutativa, pues vale la pena ver si en el producto cartesiano también. Entonces, vamos a hacer este producto cartesiano, el de B cruza, pero para hacerlo, pues, solo hay que tener cuidado de que ahora mis pares ordenados van a tener en su primer elemento los elementos de B. O sea, que ahora no puedo colocar uno H, sino que H1. Luego, siguiendo ese orden, sería H con 2, H con 3, luego N con 1, N con 2 y N con 3. Ven que de nuevo obtenemos seis elementos. Y así el tema de verdad es seis. Pero, bueno, ¿serán iguales o no? Ven que son muy parecidos, pero son iguales. No, no son iguales. Correcto. No son iguales por justo lo que dijimos arriba. La igualdad solo se cumple si los pares ordenados están exactamente igual. Y vimos que si solamente es el orden, ya los pares ordenados son diferentes. Entonces, estos conjuntos no pueden ser iguales porque los elementos como tal no son los mismos. Ya este es diferente de este y así todos los demás. Entonces, estos no son iguales. Así que ya tenemos una propiedad ahí que mencionar. y es que en general a cruz B es distinto de B cruz A. No son iguales. Y ahora bien, si yo digo aquí en general significa que es posible que en algún caso sí sean iguales. Y pues ese caso es cuando los dos conjuntos son iguales. La igualdad se cumple si A es igual a B. Porque en ese caso sí no habría ningún problema. Y de hecho podemos hacer el cálculo de por ejemplo B cruz B. Entonces aquí tendremos pares ordenados pero formados únicamente con este conjunto de aquí. Entonces esos pares ordenados serían H con H H con N N con H y N con N. ¿Ven que cumplen las condiciones? Y es que las primeras y todas estas primeras componentes o primeras coordenadas si les podemos llamar así o primeros elementos de estos pares ordenados todos estos están en B. Y los segundos los segundos elementos todos estos están en este conjunto B. Así que en efecto tenemos la eso es justamente como tiene que quedar. Y comúnmente esta forma de escribir la multiplicación o el producto cartesiano de un conjunto consigo mismo se suele simplificar escribiéndolo como B al cuadrado. Pero no se lee normalmente B cuadrado sino solamente como B2. Bueno al menos no hay como una convención en eso pero normalmente no se le dice B cuadrado sino que se le dice B2 porque no quiere enfatizar en el hecho de que están elevando el cuadrado sino que es este producto cartesiano. Bien y ven que si yo le diera vuelta esto de aquí visualmente no habría ningún efecto así que realmente sería lo mismo si yo aplico la propiedad conmutativa en este producto va a quedar exactamente igual no hay nada que vaya a cambiar visualmente entonces van a hacer lo mismo por eso es que si los conjuntos son iguales en realidad si puedo dar la vuelta pero es como un caso obvio por decirlo así entre comillas obvio en el sentido de que si le doy vuelta pues no va a haber ninguna diferencia bien entonces bueno el un ejemplo más simplemente para ilustrarlo es que si tomamos el conjunto R de números reales son los números reales entonces ¿quién es R2 o dicho de otra manera el producto cartesiano de R con R perdón y pues la respuesta es algo que ustedes ya conocen y pues es el plano cartesiano y pues no sé si ustedes se lo comentaron así cuando lo vieron pero si la recta si R está representado con una recta esos son los números reales entonces R2 o el plano cartesiano pues está representado de cierta manera similar tenemos una recta con su cero aquí pero va con otra recta o con otro conjunto de los números reales aquí atravesado justo a la mitad haciendo un ángulo de 90 grados entonces de cierta manera eso es lo que viene a representar este producto cartesiano puesto que aquí al final los dos están alineados con cero por eso este punto es el cero cero y de ahí todos los demás pues son coordenadas cuyo primera componente es de esta recta real de aquí que es la de los x y la segunda componente pues está asociada a a bueno voy a poner aquí este lo voy a poner a número real a y aquí va a ir b y este entonces básicamente por eso es que la primera componente iba aquí en los x porque se está refiriendo a esta recta real y la segunda va aquí en vertical porque es esta recta real entonces básicamente hay una relación entre lo que conocíamos de plano cartesiano con estos productos cartesianos de aquí entonces bueno tenemos esa relación y pues ahora voy a hacer un breve comentario de otro objeto matemático que es prácticamente de los de los últimos objetos nuevos que vamos a conocer que es el de relación entre conjuntos o relaciones entre conjuntos entonces estas relaciones no aunque tienen un nombre así extravagante no son nada fuera de lo común simplemente son formas de relacionar conjuntos propiamente dicho y ustedes ya han trabajado con ellas por ejemplo si en este caso me voy a dar permítame que tengo un segundo aquí está entonces me voy a dar estos dos conjuntos que el conjunto A sea 0, 1 y 2 y el conjunto B sea 1, 2 y 3 entonces tengo estos dos conjuntos ahí establecidos ahora voy a llamar R a una relación y esa relación es que un elemento X de A está relacionado como un elemento Y de B si X es menor que Y bien entonces esta es nuestra relación que básicamente la pudimos haber restringido simplemente decir X menor que Y pero resulta que al establecerlo de esta manera estoy dejando claro que esto es una relación de A a B cosa que normalmente no sucedía antes cuando ustedes trabajaban con algunas relaciones por ejemplo si solamente hubiese dicho esto sería una relación entre números reales nada más entonces esta generalización de aquí simplemente restringiendo la conjuntos en específico esta relación de A a B sucede si yo al tomar un elemento de A y al tomar un elemento de B el elemento de A es menor que el de B entonces bueno si esto es una relación entonces yo puedo saber que quienes están relacionados con quienes por ejemplo a ver por ejemplo yo les pregunto 0 está relacionado con 1 por ejemplo si yo tomo estos dos de aquí y que por cierto esta es la notación que se utiliza o sea esto aquí me falta agregar que en este caso vamos a escribir que X está relacionado con Y entonces bueno 0 está relacionado con 1 entonces tendríamos que verificar tres cosas primero que 0 está en A si lo está segundo que 1 está en B si lo están y tercero que cumplan la condición de aquí y si la cumplen entonces si lo están si está relacionado 0 con 1 de la misma manera 0 está relacionado con 2 0 está relacionado con 3 y pregunto aquí 0 está relacionado con 4 correcto aquí no estaría relacionado con 4 por la razón de que 4 no está en B y esta relación es de A a B entonces como 4 no está en B entonces no y pues para finalizar 1 estaría relacionado con 1 pues el 1 este primero debería estar en A si lo está el segundo 1 debe estar en B